La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, seguimos meditando el Evangelio en este camino de preparación a la Navidad, en este camino al encuentro con Jesús en el Belén. Durante estos días hemos tenido claves importantes en el Evangelio para preparar nuestro corazón al nacimiento del Salvador. Hemos sido invitados a ser testigos, hemos sido invitados a enderezar el camino, un camino de conversión. Hemos invitado a vivir la alegría de Dios en nuestro corazón, la verdadera alegría, es decir, la presencia y la permanencia de Dios en nuestro corazón. Y hoy la Virgen María en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56, nos ofrece una alabanza a Dios, un reconocimiento a Dios, del poder de Dios, para actuar, del poder de Dios, para fijarse en la necesidad de cada persona, para fijarse en la necesidad que tiene el hombre y la mujer de Dios, de su amor, de su misericordia. La Virgen María en el Magnífica, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Es el reconocimiento de ese Dios grande y poderoso que ha actuado en ella y que actúa también en nosotros. Para Dios nada es imposible. Dios es amor y Dios viene al encuentro de cada persona, como ha venido al encuentro con María para dar ese anuncio de ser la madre del Salvador. Y la Virgen María lo ha aceptado y ha manifestado ese sí, yo soy la esclava del Señor. Y la manifestación del poder de Dios en María, la manifestación del poder de Dios, también lo hemos visto en Isabel, Santa Isabel, y la manifestación del poder de Dios en cada uno de nosotros. Observemos que no es para un beneficio personal, sino que es para el bien común, que es para el bien de toda la humanidad. Y que de manera especial es en atención a los pobres, a los necesitados, a los excluidos. Pues bien, nosotros tenemos también que escuchar la palabra de Dios, tenemos que entender la misión que tenemos de vivir la alegría del Evangelio en nuestro corazón, para compartirla y hacerle el bien también a nuestros hermanos. Y para que con un reconocimiento especial como lo ha hecho María en el Magnífico, reconozcamos el poder de Dios que salva, que sana, que nos acompaña y que camina en nosotros, en medio de las dificultades, para fortalecer nuestra esperanza y para fortalecer también nuestra fe. Vivamos este tiempo especial, la Navidad ya próxima, como una manifestación especial de Dios, que nos ama y nos bendice. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.